ZAP, la emergencia de todos. Y arrancamos un nuevo bloque de Free Time TV desde el Hotel Radisson Victoria Plaza para disfrutar el lanzamiento de programación de Radio Universal 2020. 970 Radio Universal realizó el lanzamiento de su programación para este 2020 presentando una grilla variada con nuevas figuras como Nano Foley quien se sumó a las mañanas de la 22 y por supuesto con figuras de la casa. Sí, que es man, es que es man. ¿Trancurriendo ya cuántos años en Universal, Alberto? Bueno, 48 años en Radio Universal desde 1972. Yo del 2 de mayo, 98, así que voy para 22. Y el placer de trabajar con tu hijo, de que siga tus pasos y que el estello no mueve. Y que haya hecho el esfuerzo para llegar a lo que ha llegado porque a él nadie le regaló nada. Yo no lo traje a la radio para ponerlo en el primer lugar. Él vino a los 15 años, hizo vestuario, escuchó, dio planilla técnica, fue a las canchas y ahora cuando ya está pasando los 35 años es relator de primera división. Le costó mucho más que a cualquier otro. Además tenías al mejor maestro, pero al exigente que te dejaba la vara alta. Al más exigente, porque la exigencia igual fue planteada con amor. Y por eso capaz se me ha hecho mucho más fácil amar tanto esta profesión que ya la amaba desde antes de decidirla, porque lo acompaño desde los 3 años a las canchas, al canal, a la radio. Año futbolero, programas nuevos en la radio, pero el fútbol está. Ah, y Keman Esquema. Sí, Keman Esquema. Vamos a estar como siempre con toda la actividad, apertura, intermedio, clausura. Veremos qué pasa con la Copa América, las eliminatorias. Esperemos que se puedan jugar y que a nivel de la salud del mundo esté algo más tranquilo. Y por supuesto Radio Universal con el liderazgo de siempre en materia de fútbol con Keman. Otro clásico de las mañanas de Universal es De Taquito. Si hay tres profesionales que te hacen un programa De Taquito, son ustedes. Ahí está. Así es nuestra mañana. ¿Ya cuánto tiempo? Y dos años, ¿no? No, más. ¿Cuándo festejamos? ¿Cuándo festejamos? No, en julio. ¿Más de dos? No, no, casi tres, chiquirina. Ah, ¿verdad? No, casi tres. Casi tres. En julio cumplimos tres. ¿Cuánto tres? Sí, sí, tres. Diego, Diego. ¿No? Es que se nos fue tan de Taquito que nos parecían que eran dos. Sí, sí. Está como un matrimonio, tienen conflictos de matrimonio y todo, ¿no? Las tres, sí. Conflictos de trío. Recalculando. Es trío. Cortá todo. Yo tanto no me iba a animar a preguntar. Muy felices de lo que es de Taquito. La verdad que la gente nos ha respondido divino. Hemos aumentado la audiencia, los oyentes. Nos divertimos mucho todas las mañanas. Y la verdad que es un placer con estas dos mujeres compartir todos los días, arrancar haciendo radio. ¿Qué más se puede pedir? Pero de verdad, como decía Ceci, nos divertimos. Y eso creo que se nota. Lo pasamos bien. Para mí, por lo menos, es sentarme ahí en el silloncito y arrancar a charlar y a morirme la risa. Disfrutamos mucho la interacción con la audiencia. La verdad que, como decía Ceci, cada vez sentimos que hay como más retroalimentación, que nos mandan mensajes. Nos matamos de la risa con los mensajes que nos mandan. Es el colmo. Es el colmo. Llega con el director de la... Bueno, llega con Diego Sorondo. No solo llega con Diego Sorondo, sino que a su vez tiene reservado un rincón acá. Que haya llegado con Diego Sorondo no significa que te pueda llevar... Vení, vení, sacame foto acá. Tenés 300 invitados y te acaparó. Velu, por favor. ¿Pero dónde pensás que esta fiesta no es mi fiesta? A celebrarme. Lanzamiento de esa... A celebrarme. Mirá, lanzamiento de esa... No, no, a celebrarme a mí. ¿Y por lo menos puedo salir en una foto con vos? No, no sé, Miguel, porque a mí me cambia. ¿Vas sacado una foto junto a Diego? No, no sé, no sé. De última, porque ya estamos filmando. De última, como estamos filmando, después la cortás. ¿Qué te parece? Bueno, dale, por la cámara. Me siento Cairo Herrera con la camiseta. No, pero tenés que hacerlo así. Mirá, se conviene. ¿Van a trabajar? ¿Está? Che, pasa el chivo, ya que estamos 22 horas. 22 horas. Va a dar que hablar de esa viernes. Recién me vine en un taxi y el señor me dijo que lo llamemos, me dio el teléfono. Le vendí el programa. Sí, después le hacemos una nota al aire. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. ¿Cuántos años en Universal usted ya? 12. ¿12 años? Nunca se lo pregunté. Voy a hacer preguntas. Voy a aprovechar esta cámara para hacer preguntas nuevas y preguntas que no hago normalmente. 12 años, sí. 12 años y casi en cuatro programas, ¿no? Si uno se pone a pensar. Bien. Ya uno es la casa de uno. No va a relatar la B, pero sí vamos a tener fútbol cada fin de semana. Sí, cambiamos el horario más temprano. No hay nada en la radio de telefonía nacional temprano. No fue muy lindo el primer programa. Y bueno, tratando de afirmar el concepto del fin de semana para el deporte y apuntalando las transmisiones. 9 de la mañana. 9 de la mañana. En Universal. Fútbol. Anote. Bueno, gracias. Gracias Freetime por estar nuevamente, como siempre, acompañando, apoyando, que siempre lo valoro, lo reconozco y lo agradezco. Y contentos. Arrancando. Hace tiempo que arrancamos en 2020, pero bueno. Oficialmente el lanzamiento. Oficialmente el lanzamiento de programación de la radio. Quedó la vara alta, quedó la vara con un nivel de exigencia importante. Después del 2019, un año donde logramos cosas muy importantes, muy lindas. Pero bueno, hay que seguir levantando y para eso apostamos a este año una programación que lo decían ahí los compañeros que hablaban, ¿no? Lo decía Figares, lo decía también Danofole. Universal. Realmente quedó con una programación universal. Porque está, primero que estamos 24 horas al aire los 7 días. Y hay de todo. Hay desde mucho periodismo, mucha información, muchas noticias de muy temprano a toda hora. Muchas entrevistas, mucha investigación. Hay mucho fútbol, como hubo toda la vida, que es el Pilar, el fuerte de la radio. Con los número uno, con Alberto, Martín, Quedman y todo su equipo. Con un gran equipo. Y hay entretenimiento. Tajarán a la noche, estaba Dar Cabral. Habla con un amigo Miguel, con Belu. Está también bajo la grupa a la noche, que es un poco periodístico alternativo. Hay de todo. Y eso, hacemos lo que podemos a la tarde. Programa muy divertido. Figura nueva, Danofole. Daniel Figares. El apoyo de Era X, que se sumó, que retransmitimos a través de Era X. Somos una familia, la verdad que sí. El equipo es espectacular. Trabajamos súper cómodos. Y acabo de hacer el comentario de que entramos a trabajar en la radio y después no nos queremos ir ninguno. Ninguno quiere irse. Y eso es espectacular. Estamos en familia, nos sentimos cómodos todos. Y eso es un gran valor que tiene la radio, la verdad que sí. Un 2020 con muchas apuestas, apuestas nuevas. Bueno, se fue Aldo Silva. Era la apuesta de decir, bueno, ¿quién se encarga de la mañana? Y llegó Danofole. Y llegó Danofole. Fue una propuesta así tentativa. Tuvimos varias propuestas. Hicimos análisis. Y Nano fue el que dijo el sí rotundo a empezar con nosotros. Y la verdad que no nos hemos arrepentido de nada. Está haciendo un programa espectacular. Estamos re contentos. Nano es así, tal cual lo ven, lo escuchan. Y eso está buenísimo, la autenticidad. El 970 Universal. Somos periodismo. Somos cultura y entretenimiento. Somos fútbol. 970 Universal.